He ayudado a muchas familias a resolver todo tipo de problemas con sus hijos, conductuales, emocionales, de relación, etc. Pero algo muy común que me encuentro es la necesidad de eliminar creencias que los padres obtuvieron al ver algún programa matutino o que les dijo alguna amiga y que de corazón creen que son buenas, sin darse cuenta de que no solo no lo son, sino que están dañando a sus familias. Incluso tengo seguidores en mi canal que gracias a mis videos han visto mejoras, pero aún así no ven resultados al 100 porque se aferran a este tipo de creencias. Lo sé porque a muchas y muchos después los atiendo en persona y les digo cosas como estás haciendo las cosas maravillosamente, pero estás cometiendo ciertos errores que echan a perder todo lo bueno que haces. Por eso realicé este video, para que tú descubras 4 cosas que creías que eran buenas al educar a los hijos, pero que son terribles. Debo advertirte que casi todos los puntos que mencionaré evidentemente son buenos bajo ciertas circunstancias, el problema es cuando se utilizan de forma equivocada, lo digo para no generar confusión y para no tener que estar repitiendo lo mismo en cada punto. Así que espero que los escuches con mucha atención y sobre todo con la mente y los oídos son muy abiertos, porque probablemente parecerá que contradicen lo que la mayoría de psicólogos dicen por ahí. 1. Siempre tratarlos con comprensión La comprensión es algo muy hermoso, sin embargo también puede ser muy destructiva, es como todo, no hay nada ni bueno ni malo, todo depende de cómo y cuándo se utilice. Por ejemplo, yo puedo ser muy comprensivo conmigo mismo, si un día no tengo ganas de trabajar y entonces no trabajo. ¿Qué importa que el paciente se quede esperando? Lo importante es que fui comprensivo porque me daba flojera trabajar. ¿Acaso crees que eso es correcto? Este es el primer punto porque es uno de los más engañosos y a veces creemos que las cosas bonitas son buenas por naturaleza, pero como acabo de mencionar en el ejemplo, no es así. Entonces, hay que saber en qué cosas ser comprensivos y en cuáles no. Por ejemplo, ser comprensivos cuando se equivoquen para motivarlos a que vuelvan a intentarlo, cuando se sientan mal para que comprendan que es parte de la vida, ahí sí debemos hacerlo, pero si hizo algo malo y le dije que tendría que trabajar para pagar sus daños y un día no se quiere levantar, ahí no soy comprensivo y le digo ve a trabajar. Si rompe una regla y me da lástima aplicar las consecuencias, ahí no soy comprensivo y aunque me ponga ojitos de gato le digo rompiste la regla, cumple la consecuencia que me pediste al hacerlo. Este tema es tan complicado que incluso hay momentos en los que debo ser comprensivo e incomprensivo al mismo tiempo. Por ejemplo, si mi hijo tiene algún miedo irracional, soy comprensivo al decirle que todos tenemos miedos, que es parte de la vida sentirse así, que entiendo que es muy desagradable la emoción y que me tiene a mí en caso de que algo malo realmente suceda, pero al mismo tiempo soy incomprensivo al hacerle saber que no voy a permitir que huya de su miedo y que voy a estar ahí para asegurarme de que le haga frente. Lo que tú debes entender en este aspecto es que la forma en la que tú trates a tus hijos será la forma en la que ellos aprenderán a tratarse a sí mismos. Entonces, si tú eres comprensiva y dejas pasar y tolerar sus malas acciones, actitudes y posturas, ellos no desarrollarán esa parte que cualquier adulto responsable tiene que le impide hacer cosas malas, aunque por dentro lo quiera hacer. Esa parte que te dice, no me importa, no vas a hacer eso que sabes que está mal. Si cuando tu hijo es pequeño y él roba, a ti te da vergüenza y le llamas un poco la atención ahí medio a escondidas, pero no lo obligas a afrontar su error y a pasar esa vergüenza tan desagradable porque eres demasiado comprensiva o comprensivo y no quieres que la pase mal, entonces él crecerá así, robará, se sentirá un poquito mal, pero después hará como si nada, y nunca reconocerá sus errores. Así que esto es más trascendente de lo que parece. 2. Prohibir todo lo que nos parece mal. Evidentemente hay cosas que se deben prohibir, es decir, no estoy invitando a que nadie legalice el robo con sus hijos, pero abusar de las prohibiciones hace que pierdan efecto las cosas que realmente necesitan prohibirse. Entre las cosas que los padres prohíben y creen que está bien prohibirlas pero que con ello solo están perjudicando la situación en sus hogares están, por ejemplo, el prohibir ver la tele más de dos horas diarias, o el se prohíbe salir con tal o cual niño, el se prohíbe vestirse de tal o cual forma, o cosas similares. Estas cosas no vale la pena prohibir para así poder reservar la palabra prohibido a aquellas cosas totalmente inaceptables para que así cuando las digamos ellos digan ah caray, entonces hacer eso si está grave, mejor lo evito a toda costa. Y así tendrán más efecto nuestras prohibiciones. Tampoco digo que dejamos que hagan estas cosas con total libertad como si se educaran ellos solos. Más bien digo que los coloquemos en un grupo diferente, el de las cosas, que si las quieres te las tienes que ganar. Entonces podemos cambiar los ejemplos antes dados por los siguientes. Yo te doy dos horas al día de televisión hijo, ¿quieres más? Gánatelas haciendo cosas positivas, por ejemplo, con cada hora de estudio extra, una hora de tele extra. Pero si no te quieres esforzar por obtener ese beneficio, ese es tu problema. Otro ejemplo sería, ¿quieres salir con ese chico que no es de mi agrado? Demuéstrame que tienes la inteligencia y fundamentos suficientes para no dejarte mal influenciar. Por ejemplo, tratándome a mí y a todas las personas del hogar con respeto y con buenas actitudes, llevando a cabo tus responsabilidades. Y si lo haces, con el tiempo te ganarás mi confianza. Pues yo no tengo por qué confiar en tus amigos. Yo debo confiar en ti. Y tú debes ganarte esa confianza. Lo mismo con la música o la ropa. Demuestra con tus acciones que tienes clara tu brújula moral y si quieres vístete de payaso. No me importa, pues con tus acciones quiero que me demuestres que en realidad sabes lo que está bien y lo que está mal. Por último, muchos padres se preocupan porque no saben motivar a sus hijos especialmente cuando son adolescentes, pero solo saben prohibir las pocas cosas que a ellos los motivan en lugar de aprovecharlas para educarlos y motivarlos de forma positiva. Entonces, cuando hacemos este apartado de cosas que si quieres tienes que ganártelas, estamos utilizando su motivación natural para que hagan cosas buenas. Pero cuando todo lo echamos al saco de lo prohibido, esa motivación natural es utilizada para rebelarse y entonces sí, buena suerte. 3. Buscar que siempre estén bien. Se nos ha hecho creer que si nuestros hijos se enojan, se avergüenzan, se sienten tristes o la pasan mal, somos padres terribles. Pero te pregunto a ti que eres adulto. Si un niño no aprende a manejar correctamente esas emociones, ¿cómo va a aprender a hacerlo de mayor? ¿Acaso cuando cumpliste 18 a ti te pusieron un chi para entender todo esto? Porque a mí no. Los niños necesitan vivir estas experiencias para así orientarlos para que las entiendan e incluso darles tips sobre cómo afrontarlas, pero sí o sí las deben vivir. Pero los padres tienen miedo porque creen que deben buscar que sus hijos siempre estén bien contentos, felices. Si se enojan, los padres se frustran y buscan cómo bajarles el enojo, educando así a terroristas. En lugar de decir, a ver hijo, enójate lo que quieras, con eso no vas a cambiar nada y si por tu enojo haces algún daño, solo empeorarás las cosas. Así que tú decides cómo manejas lo que estás sintiendo. Si tienen miedo, van corriendo a consolarlos y alejarlos de lo que les da miedo, educando así hijos que no desarrollan fuerza interna. En lugar de decir algo como, sí hijo, tienes miedo, es normal, pero también tienes la fuerza para superarlo, aunque no la encontrarás hasta que no enfrentes lo que te atemoriza. No es fácil, pues para enseñar esto a los hijos primero lo debemos comprender nosotros. Es decir, si yo no sé manejar mi enojo, mi miedo, mi tristeza o cualquier emoción similar, ¿cómo le voy a enseñar? 4. Explicarles las cosas hasta que ellos entiendan Este es uno de los errores más difundidos y en cuanto los padres empiezan a superarlo, los cambios positivos no se hacen esperar. Cuando digo que explicar las cosas es un error, me refiero a quienes cuando sus hijos hacen algo malo, se detienen en ese momento a explicarles el porqué de su error, esperando que sus hijos les digan, tienes razón madre, no me había percatado de mi pueril falta, gracias a tu explicación enderezaré mi vida. Claro que a todos nos gustaría que eso sucediera, pero en la mayoría de casos no es así. En la vida real tenemos a los hijos que se niegan a escuchar, pues descubren que si no escuchan, no les pasará nada pues sus padres perderán horas y horas tratando de explicar algo que ellos no querrán aprender. También están los que te dirán que sí, que está bien que te entienden, pero solo para que te calles. El error no es explicar, sino explicar en el momento inadecuado. Los niños, sobre todo los más pequeños, aprenden por sus experiencias, no por explicaciones. Entonces, cuando ellos hacen algo malo, con toda tranquilidad les decimos, muy bien hijo, hiciste algo malo y en este mundo toda acción tiene una reacción y las acciones malas tienen reacciones no muy agradables. Ejemplos de estas consecuencias pueden ser, muy bien hijo, golpeaste a tu hermano, entonces le estás dando el derecho a utilizar tu videojuego como una forma de enmendar tu error. O podemos decir, bueno hijo, mentiste para no lavar tu plato, ahora con eso te ganaste no solo en que lavarás tu plato, sino también los del resto de la familia. Obviamente al hacer esto, ellos se van a molestar y querrán discutir, pero como tú ya entendiste que no es momento de explicar nada, no perderás el tiempo que quieren hacerte perder y sin decir mucho y con una actitud serena, simplemente te encargarás de que cumpla la consecuencia, incluso totalmente calladito o calladita, pero sin discutir ni esperar que te dé la razón en nada, solo aplicas la consecuencia y punto. Una vez que los hijos estén tranquilos, podemos ahora sí tratar de explicar, pero incluso antes debemos preguntar para ver cómo han interpretado los hijos lo que acaba de suceder, la experiencia que acaban de vivir y las consecuencias que atrajeron con sus actos. Así es como funciona el aprendizaje, primero permitimos que experimenten las consecuencias de sus actos, luego preguntamos cómo han interpretado lo que vivieron y hasta el final se explican los resultados de lo experimentado para asegurarnos de que lo procesen de forma adecuada. Ahora es tu turno de dejar tus dudas y comentarios, pues es ahí donde complementarás tu aprendizaje, ahora que si quieres saber sobre sesiones de orientación conmigo, reglamentos hechos por mi y más información similar, revisa el comentario anclado hasta arriba de la sección de comentarios, aquí me despido no sin antes pedirte que veas alguno de los videos que te ha recomendado youtube, pues hay cosas que solo aquí en este canal aprenderás, ya que aquí educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, hasta la próxima.